Muchas gracias, espero que estén disfrutando en casita, aquí, la verdad, feliz de poder compartir con todos ustedes, ya que estábamos en Santa Cruz, hemos estado en Oruro, y bueno, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder venir, de poder compartir ahora para nuestra gente acá en el Beni, poder estar disfrutando en algunos eventos, también compartiendo, cuando nos llaman y dicen, yo quiero un contrato, pues ahí estamos, para un matrimonio, un cumpleaños, yo qué sé, ahí están los teléfonos, están en pie de pantalla, donde usted puede llamar y decir, queremos a Yanin Dinastía, o Dinastía, y ahí es lo mismo, muchísimas gracias, y esto viene también sonando de esta forma, y gracias porque el cariño es grande, el cariño es inmenso, para, para con ustedes, por eso es que nos, nos dimos este, este, este momento de poder hacerle llegar, con estas ramilletes de canciones, para todos ustedes, con todo el cariño, dice así. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá, este secreto, se que ha escondido, un efecto, yo te aseguro, nunca diré nada, nunca diré nada, de lo que pasó, y no te preocupes, que todo lo nuestro, quedó en tres millones, este secreto, que tienes conmigo, nadie lo sabrá, este secreto, se que ha escondido, un efecto, yo te aseguro, nunca diré nada, nunca diré nada, de lo que pasó, y no te preocupes, que todo lo nuestro, quedó entre tú y yo, nadie sabrá, que tu pecho, juntito al mío, latito, que disfrutamos de instantes, de fascinante, de fascinante, dulzura, nunca diré nada, de lo que pasó, y no te preocupes, que todo lo nuestro, nadie sabrá, que tu caso, un cancha de amor, me quedé dormida, ... ... cumpliendo el río latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura, nunca diré que hubo noches que te adoré que lo juro, nadie sabrá que tu paso borracha de amor me quedé dormida, oh mi negro este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá este secreto seguirás contigo, una eterna y plana yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó que no te preocupes, que todo lo nuestro queremos tú y yo nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío le pido que disfrutamos instantes de fascinante dulzura nunca diré que hubo noches que te adoré que lo juro nadie sabrá que tu paso borracha de amor me quedé dormida, me quedé dormida nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío le pido que disfrutamos instantes de fascinante dulzura nunca diré que hubo noches que te adoré que lo juro nadie sabrá que tu paso borracha de amor me quedé dormida, me quedé dormida por estar contigo me quedé dormida me quedé dormida me quedé dormida me quedé dormida